Hasta bolita la bella, sí señor, una canción que bueno vamos a empezar también aquí en Los Ángeles, California Así es que, esta noche, para que tú goces y bailes al sabor de la presencia del sonido llamado... Y que buen sabor Vamos a bailar con la banda, bailar esta noche, los nuevecitos calentitos de mi compadre Jorge Toschi, los subvenores Y que buen sabor Esa noche para C.C.H. Díaz Capo Salgo Échala para atrás, Pablo, porque la banda va a bailar Cumbia llama Y que buen sabor Dice, dice, dice Mi compadre Jorge Toschi Cumbia llama El negro canta la cumbia y se va 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 El maravilloso El negro canta Vamos a bailar El negro canta la cumbia y se va Y que con su sombrero El negro canta la cumbia y se va HERLOMA Bienvenidos a la fuerza en los hermanos de Ecopo Y ese bajito Dice Esa noche para la banda Rebel California Para mi beba chica Y mi princesa Esta noche para mi canal Sonido maravilloso Y su amor 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 América Carolina El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va El negro canta la cumbia y se va Esta noche para el sonido guagoque Los Ángeles, California Levanta del gato Esta noche sonido guagoque Agones de la cumbia y se va Acón de la cumbia y se va Agones de la cumbia y se va Mácoma Buenas noches y señores